Ah, ya no puedo hacer eso, eso está muy grande. El avión ya no me quiere, pero está bien, eso no es nada, mala amiga. Se mataron. Viene pinchea. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero la virginia Se cuesta en mi cara Como es que uno se vira? RD L2? R2 ya R2 ya no tienes tu tele para girarme Ah si ¿Cuál es el de tu? R2 ¿Qué? R3 Si me llame en mi dile que es el bar Preguntale donde esta soledad? Preguntale donde esta soledad? ¿Qué es el barco? 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 Está jodido Ya pedimos Está jodido y cuando me levanto mira lo ven por el techo de la guagua quédate ahí yo creo que mi cabrón no está aquí estos ojos y está tú no está para el carajo él está sobresalado por el techo dude, ¿cómo? ¿cómo han no visto te? ¿por qué te quedan ahí? yo soy muy malo eso es lo que estoy diciendo ¡es malo! 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 yo sé que te quieroX la mayor en esta ropa C'mon bruh C'mon How y'all feel Yo that's so fucking funny Those niggas are ass Ah damn Ey you know what I think about that You know what I think about that guys I'm just that good You know That good I 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 I'm trying to figure that out I heard a whistle right here Where Where? On the back? Hold on Yeah Nice one Right here There's one here up There's one here up Don't let me get hit me To stay up I 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